y qué tal cómo les va muy buenos días espero que estén bien bastante bien el día de hoy estamos haciendo otra transmisión bueno prueba un vídeo de prueba para mi pequeño canal de youtube no no sé sinceramente así como hacer cómo hacer stream en simultáneo realmente me gustaría también hacerlo para youtube y para la morada he aprendido más cosas nuevas realmente esto es una verdadera curva de aprendizaje para mí hacer esto notarán que ya no tengo el espejo convencional aquí enfrente en donde podían ver mis manos en lo que yo veía se ve hacia un lado hacia atrás arriba levantar el visor todavía lo sigo haciendo porque necesito ver y mi monitor y pantalla para los cuadros perdidos cuántos tiempos en vivo comentarios etcétera etcétera pero pero ya estoy aprendiendo un poco más este video arte del streaming como lo había dicho en stream anterior que por cierto si si no saben en mi nombre de de twitch por aquí voy a dejar aquí voy a dejar para que me puedan seguir estoy empezando son vídeos o mejor dicho es de streams muy random y no duran mucho los estoy haciendo un poco de una de entre media hora a una hora porque pues estoy sigo mejorando varias cosas en en la pc es muy nueva para mí hacer estirante de un pc también es muy nuevo pero sigo trabajando en eso para poder hacer algo hacerlo bien para todos los futuros otros streams en la morada he pensado realmente tomarme más en serio esto quiero hacer algo así como hacer algo así como de stream diario de diario media de diario aunque sea de stream de menos unas dos horitas que valgan la pena para eso pues estoy aprendiendo todos los secretos todo lo que conlleva el streaming en sí yo creí que iba a ser más fácil realmente se ve fácil pero no es tiene su chiste tiene su labor y pues como estaba acostumbrado a que la consola lo hacía todo de playstation 4 pasaron directamente a la transmisión de la morada o de aquí de youtube son dos cosas muy diferentes así como aquí con los quests también es es muy es más que nada un dolor de cabeza si no tienes el buen internet y una buena tarjeta gráfica ahora voy de poco a poco vamos en ascendente ascendiendo y pues espero ya poder salir de todas estas fallas punto número uno y que es bueno nos deshicimos del espejo aunque me gustaba esa vista era un poco más fácil pero no era muy no era muy llamativa punto número 2 y tal vez este sea negativo ahora estoy desde el micrófono de los que es no estoy con mi micrófono normalito aquí del pc no sé si el audio sea bueno sea malo estaré checando eso punto número 3 que para mí también es malo todavía no puedo conseguir en conectarme al 100% al pc sin que la transmisión se caiga sigo sigo tengo tengo esos pequeños detallitos que voy puliendo los voy mejorando y pues a ver qué pasa y pues nada sin nada más que decir es que mi nombre es es foxy tech y christian tech aquí y por acá también síganme en mis redes sociales al menos mi twitter personal un mi ex ahora y puedes aquí mi telegram también personal por si quieren platicar o algo el telegram lo tengo un poquito desatendido normalmente contestan menos de 48 horas pero pues aquí se los dejo así espero que tengan un muy bonito día tarde noche madrugada y chau chau nos vemos en otro vídeo